El Estado Dominicano ahora más que nunca tiene muchísimos proveedores. Un asunto de la apertura que ha hecho el Presidente de la República para que participe en todo el que pueda ofrecer al Estado algún bien o servicio, que participe. Pero hay una situación que se está dando precisamente de impuesto. Al momento en que se depositan los documentos para reclamar el pago por ese servicio o bien, le exigen también que deposite junto con eso una certificación de impuestos internos que da cuenta de que esa persona está al día en el pago de sus impuestos para entonces poder procesar el pago. Pero ¿qué resulta? Desde el momento en que se deposita la factura, todo el trámite burocrático, quizás con toda la apatía que generan los pagos desde instituciones del gobierno, pasan días y días y de mano en mano se pasa el tiempo de validez de esa certificación de impuestos internos que son 30 días a partir del momento en que sea emitida. Y le hacen el reclamo de que tiene que llevar una actualizada para entonces finalizar el trámite. Señores, eso es abusivo. Eso es abusivo. ¿Qué está pasando en las instituciones del Estado que está creando este malestar con proveedores que no necesariamente son proveedores millonarios? Y en lo que va y viene el hacha, se han gastado 900, se han gastado 1.000, 2.000 pesos en certificaciones de impuestos internos para que puedan tramitar el pago. Eso tiene que pararse. Eso tiene que cambiar. Yo le sugiero a las instituciones del Estado que al momento de ejecutar el pago es cuando se le solicite la certificación, no para comenzar los trámites de pago.